Uno de los ejemplos que pondría yo de primero es lo que es el estudio, el colegio, porque antes de esto no teníamos la opción, todos los jóvenes salían de la escuela y no tenían opción de ir al colegio hasta que llegó la una y hizo todo lo posible para que tres jóvenes empezaran a ir al colegio de Jicarales y de ahí comenzó todo un proceso hasta el día de hoy que ya tenemos en nuestra isla el colegio con todo el equipamiento necesario para darle la clase a los jóvenes que necesitan estudiar en el colegio. Otro de los ejemplos que se logró con la ayuda de la UNA es el plan estratégico de Isla Caballo, que es una herramienta que tenemos ahora y que la podemos usar y que con esto nos ayudaron a aprender, no solo a pedir sino a exigir los derechos que tenemos como ciudadanos que somos también de Costa Rica, porque muchas veces parece que se les olvida que somos costarricenses. Así que esos han sido dos de los logros que se han llevado a cabo aquí en nuestra isla y le agradecemos mucho a la UNA por el apoyo que nos han dado por todos los jóvenes hombres y mujeres que han venido aquí, que han sacado su tiempo para venir, para darnos charlas, para acompañarnos en diferentes reuniones. Gracias. 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 Gracias.